El tiro de esquina, 1, 2, 3, 4, 5, 5 para buscar el remate, ya apareció el balón, busca a Flavio, vuelvo de Nígris, con la renota, se va, aquí está el menos a Tomal, hombre por la izquierda, Ricardo Bocanegra, él en la entrada, le pasa por enfrente, fuera su asalto, Ricardo Bocanegra, se acopó la esquina, se acopó la esquina, se acopó la esquina, salón, lo hallado en la gancha, Mario Castillero, y ahí, se queja bastante, al teminor, Borrón, en el pasto, en el equipo de la zona, le voy a presionar, y el pase que el negro se impita en la asistencia, y la está aotiendo la pelota, aquí va a pasar siempre con cargos de la mesa, no hay esa bala, en la ciudad de la estación, intenta salir, usted, con el canaposo, tiene esa línea de la faena, pero no puede pasar, no le jodas que tiene, que se impone, y luego la compañía viene para buscar, y ya tiene un... ¡Presionó el arquero de Querétaro! ¡Anda! ¡Se tiró de esquina! ¡Que está jugando rápido! ¡El Atlas! ¡Y pasa ese balón! ¿Hacia dónde? ¡A buscarla! ¡Va a pelear la lucha! ¡Sallala! ¡Está bueno recuperando para Querétaro! ¡Le quedó atrás a Landín! ¡Llegó ahora! ¡Uh! ¡En otra supo! ¡No se tiró atrás! ¡Llegó Isidro! ¡Desde el cuadro de la esquina derecha! ¡Se mueve! ¡La pelota volar! ¡La segunda mano! ¡El cabezazo ahí! ¡Viva el disparador! ¡Llega por el esférico! ¡El choque! ¡Mira la panamica! ¡La está reventando la manía de la lincia! ¡Habrá! ¡Tiene la esquina! ¡Otra! ¡El equipo de Atlas! ¡Este ya nos... ya la gente que nos interesa con nosotros a través del borde ya nos dividió el tirador de potencia! El servicio ya lo corta el cuadro bajo Termina sin poder Intentaba hacerle daño al supermercado Centro del negro Sandoval Pelota en el manchón Que a pesar del dato ya sigue siendo Influyente en el equipo Y lo ha demostrado Dentro, Woto la buscaba, despeja Navarrete El remoto lo va a tomar por la año Reacciona en las bancas Juan Carlos Jiménez Creo que son demasiados movimientos Para tan poco tiempo que tiene El trabajo voy con los dos negros En el tiro de Estrella viene el centro Erf en la buscaba a Talavera La tiene el guardameta de los diablos Se descuelga del balón En ese sentido lo que dice Julio César Quintanilla Chocando llegue Y Toluca lo gana relativamente tranquilo Más allá de que Atlas Siete mil aproximaciones Toluca La vega por aguas tranquilas En ese primer tiempo El balón con Carlos Gutiérrez Armas Que recién ingresado Saca centro la peña Alfredo Estrella ¿Te ha gustado el primer tiempo? Te puede decir que No sabes por qué no estuviste Llegando en el mismo Y uno diría Pues no, no nos dejas entrar Pero él tendrá sus razones El jefe Tomás Boy Bolaño Buena jugada Tellez con la posibilidad Martín Este punto lo van a cacarear En caso de que se dé Pero por lo pronto Viene el centro ¿Quién lo cobra? ¿Quién lo corta? La defensa del equipo de Toluca Y el pájaro Benítez Se va a poner Colmillo y trazo hacia adelante Vamos a ver si no agarran mal parado Cacho tiene la pelota Y va a la izquierda Vamos a ver ¿Qué es lo que se dice en los próximos minutos? Tiene Luis Bolaños con el servicio Al área chica Despeja la defensa en el rebote Vamos a ver si fructifica Esta con el negro Sandoval En el mano a mano Luis Alonso con el centro Muy sencillo Para que Luis Tejada Recupere y traje largo para Ciña Ecuadoriano de buena hechura Que le tienen que dar más tiempo Esa es mi impresión Centro a segundo poste Muy bien Talavera en el fondo Flavio Santos ya recupera Le da un poquito de pausa Manda el centro Corta a Novareti Puede venir el tiro Tellas El balón se ha rebotado nuevamente En zona defensiva Gracias por ver el video